aquí estamos el baile nieve nieve la nieve la hermana mía ha venido de santo domingo ahora vinite muchacha mírate aquí hay si diga le vale nieve la nieve en saludo allá aquí mirar mirando esta nieve nieve ya sabes un placer conocerte pero que estamos en una en una elevada y tenemos que disfrutar esta es la última y allá arriba con los marcianos esta es la última y ya vamos a poder descansar pero mañana en adelante vamos a durar dos o tres días más con esta nieve de un día miro sí está la calle el lodo negro pero nosotros sigo batallando el baile el baile aquí arriba con los marcianos for a road university 192 192 el baile voy a llegar aquí a la casa y ya lo que sabe aquí lo que quitando no tenemos más tiempo se me acaba el tiempo tanto pero bueno para los tanto por los marcianos